Somos un ejército Padre nuestro que estás en el cielo, manda a mis enemigos al infierno No le temo la muerte o la brujería, traigo un cuerno para tombar su sonrisa Armado y playroso en el negocio, alrededor los enterramos en el pozo Las guys me bautizaron, me dicen el monstruo Me metí a la movida, mexicano mafioso La clica está lista para el combate Con las armas, soy un salvaje El business y la feria, me motiva Moviendo merca, es la rutina Problemas con la policía y federales Tumbándole la clintela a los rivales Gobernando plazas, siempre firme mafia Orgullo mexicano La clica está bien puesta Las pistolas están cargadas Puro vato, siempre firme Orgullo mexicano Orgullo mexicano La clica está bien puesta Orgullo mexicano Fumo en los locos, fumo en los duro veneno Quítale los cojos para los patas y préndelo Siento que me levo cada vez a que le pego La tarde pega de lleno mientras sigo en ese infierno Percos corruptos, culeros Seca en el bolso del pueblo Quieren hacernos esclavos y están más dañados porque se hacen lelos Aquí somos gente de huevos Haga veces doble jerregos Me compro un quila en negro Gasteaca con cronics, un bando tremendo Guanatos, Texas, acierto Soxin, indiana, qué pedo Somos latinos, morenos, tatuados a huevo A huevo, a huevo, a huevo Orgullo mexicano André La clica está bien puesta André Las pistolas están cargadas André Puro vato siempre firme André Orgullo mexicano André La clica está bien puesta André Las pistolas están cargadas André Puro vato siempre firme André Puro vato siempre firme Son los que integran mi equipo No pueden con nosotros No nos aguantan el ritmo No me caigo Sigo estable Nos hacemos responsables La demanda que tenemos Distribuyéndolo en las calles Más dinero, más estrés Enemigos dos que tres Desde Dallas a Guanato Los soldados están de pie Puro perro agresivo En el barrio conocido Con el Soxiclonic Y MK hace de rolas asesino Andamos por todos lados Siempre firme mafia Veteranos los soldados Preparados y sin fallas Las movidas son machuejas Dobleteando la finanza Cometiendo más delito Del equipo más maldito Entrenado con cabrones Así lo hacemos en Jalisco Somos locos bien placosos Con estilo más mafioso En esta generación No habrá otros como nosotros Defendiendo a capa a espada Protegiendo a vida a la espalda Orgullo mexicano André La clica está bien puesta André Las pistolas están cargadas André Puro vato siempre firme André Orgullo mexicano André La clica está bien puesta André Las pistolas están cargadas André Puro vato siempre firme André Estoy arriba del mundo Más arriba It's that gangsta music Yeah Brought to you by El Negro Azteca Doblehead Records Saludos Juanatos De Fetaldita Anamorrecio Lil Chronic Soxy Microphone Killer Kill her Kill her